Hola, soy Iván Ruiz, bienvenidos a ProtegidoTV. En este vídeo, este vídeo va a ser muy cortito porque os voy a enseñar cómo se cambia un bombillo de una puerta acorazada que tiene una cerradura antipánico. Es una sola cerradura, hay los modelos que tienen una cerradura aquí y otra cerradura aquí, lo cual es incompatible con la cerradura antipánico. La cerradura antipánico es que abriendo, en este caso, por ejemplo, tú abres la puerta, va el resbalón, cuando cierras con la maneta hacia arriba, todo se queda cerrado como si hubieras dado las dos vueltas. Y a la hora de abrir, le das a la maneta hacia abajo y la puerta se abre completamente. Con la misma llave nosotros aquí podemos girar esta pieza de aquí. Entonces cerramos completamente con la maneta, pero ya no lo podemos recoger, que esto es muy importante para las personas que tienen crios pequeños. Entonces, con la llave nos vemos obligados a poder abrir. En el caso de que tengamos que cambiar el bombillo o el cilindro, la forma de proceder es muy sencilla. Metemos la llave aquí, en el bombillo, y veis este tornillo de aquí de estrella. Este tornillo de aquí lo aflojamos así un poco, no lo sacamos del todo, lo sacamos un poquito solo. Veis que hace esto así, lo dejamos apretado, le buscamos la vuelta, la posición correcta de la leva y sacamos el bombillo. ¿Vale? Para volverlo a colocar, simplemente volvemos a apretar este tornillo hacia aquí, introducimos el bombillo en el interior de la cerradura, y apretamos este tornillo. Es muy sencillo hacerlo. Así que cualquiera que tenga una puerta con cerradura antipánico, puede cambiarse el mismo bombillo. En nuestra página web hay bombillos para poderlos cambiar vosotros mismos. Recordad que para que una puerta dé suficiente seguridad y siga con su fortificación, tienen que ser bombillos de grado 6 homologados. ¿Vale? Así que espero que este vídeo haya sido de gran ayuda. ¡Protegéate! ¡Gracias!